La desesperación por tener un trabajo seguro a veces hace cometer errores a las personas, quienes no dudan inclusive aún sabiendo que es ilegal realizar pagos con el fin de trabajar, aunque después se dan cuenta que dicho acto no sirvió de nada y terminan siendo estafados. En Foques recibió esta semana una denuncia de un hecho similar narrado líneas arriba, proveniente del distrito de Alonso de Alvarado Roque. Un grupo de personas indican a un trabajador de servicio de la institución educativa Glorioso Saboya que realizar cobros de hasta 800 soles con el cuento del contrato laboral por un año, a través de la UGEL Moyobamba como auxiliares y personal del servicio en diferentes instituciones educativas de la zona. Los denunciantes involucran a Edwin Héctor Cawazachumbe de realizar los cobros indebidos a través de una tercera persona, es decir, de Isaías Coronel Flores. En Foques se desplazó hasta Alonso de Alvarado Roque en busca de los involucrados en este tema y logró entrevistar a quien se dice fue el mediador y quien cobraba el dinero a los interesados del trabajo seguro para luego entregárselo a Héctor Cawazachumbe. Cuando fue preguntado si esto era verdad, corroboró esta versión. Es verdad porque, o sea, incitado por el señor Edwin, él me dijo que si él iba a dar las plazas, que yo reciba no mal dinero. Y justamente me dieron a mí, yo le doy el dinero y le di a él. Y hasta el día de hoy no se sabe nada, no, no les dio las plazas. Pero usted le recibió dinero de dos personas, ¿de qué personas estamos hablando? Estamos hablando del señor, ¿qué se llama el señor González? Derlis González. Y de su sobrina, esa es su esposa, de Rebeca, María Rebeca Delgado Arce. Él me había dado a mí, yo la había dado al señor Edwin. ¿Cuánto dinero le dieron estas dos personas a usted? Bueno, de la señorita María Rebeca me dieron 800 soles, y del señor Toritos simplemente me dio 300. Y lo que es de la señora Gina también me dio 800 soles. Estamos hablando entonces de tres personas que usted lo llevó al señor Edwin Héctor Cawazza para que les dé trabajo. ¿Ya les dio el trabajo y algunos de ellos ya han conseguido el trabajo? Justamente no todavía, no todavía porque él dijo que está viendo esas plazas, pero sí nos ha prometido, ¿no? Y Saías Coronel Flores nos cuenta de cómo es que llega a ser convencido por Edwin Héctor Cawazza como receptor del dinero. Él es mi amigo, con él hemos conversado muchas cosas y él me dice que no, que él ha hecho dentro de muchas personas. O sea, yo simplemente tengo secundaria nomás, no tengo otros estudios superiores. Entonces él me dice, yo te puedo hacer ingresar, me dice, si tú quieres trabajar, o sea, yo lo conté, ¿no? Yo vivo en la Chac, le digo, soy agricultor, y si hay una facilidad, le digo, que yo pueda también trabajar en un colegio, ¿no? Como auxiliar o algo, ¿no? No, me dice, yo te hago ingresar, me dice, ¿no? Entonces yo lo cuento, le digo, ¿cuánto me puede costar? Bueno, me dice, como somos amigos a ti, nada, me dice. Pero si tú me buscas a otras personas, normal, a ti no te va a costar nada, a las demás personas sí les va a costar. Y le digo, ¿cuánto? Bueno, me dice, el currículo cuesta 300 soles, si yo lo armo en sus papeles, me dice. Enfoque se ubicó también a otra persona agraviada, quien llegó a pagar 700 soles con la ilusión de un trabajo. A su pedido, no vamos a revelar su identidad, pero por la gravedad del caso, y sabiendo que la corrupción es un cáncer que afecta al país, es que decidimos pasar extractos de esta conversación off the record, y con lo que nos cuenta demostraría el modus operandi del denunciado. Se confirma, por ejemplo, el pago de 700 soles. Pero él, él creo que le ha pedido un dinero, ¿no? Sí, sí, pues ya también dejan de todo, han prestado por ahí, ya le piden la plata para que devuelva, y jodido, estaba ahí llorando, por ahí que no se me informe, porque devuelvo. ¿Cuánto le ha pedido, señora? ¿Él? Ajá. No soy tan al tanto que tanto le ha dado, pero el hecho es que yo le he dado a ella 700, le he dado así, o sea, o sea, en plata que han prestado todo, 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 pues con todo lo que han prestado, 700 y la cuota no sé si tú le darías, no sé, no, no me ha contado nada, te lo voy a preguntar, ¿cuánto es el precio total? Enfoques ubicó al principal inculpado en esta denuncia. Preguntado si es verdad que ofrecía puestos de trabajo a cambio de ciertos pagos, esta fue su respuesta. Aquí yo veo algo, maestro, quieren afectar a mi persona, sinceramente, que para mí, ya veré cómo se me lo arreglo, sinceramente. No, quieren afectar a mi persona, más que todo. Ya ha habido una reinsigna entre, no sé, con otras personas, por ahí me quieren agarrar, bueno, ya, maestro, yo voy a ver cómo lo hago, ya voy a ver cómo lo soluciono esto. El denunciado, Edwin Cabasa Chumbe, también habría cobrado por armar los expedientes, según las versiones de los denunciantes. Don Edwin, estás confirmando entonces que Don Edwin es el que armaba todos los legajos profesionales de cada uno, los adjuntaba todo, y él mismo los llevaba a la UGEL. Sí, justamente, él formaba los currículos, o sea, pueden poder lo que pedía, los certificados de estudio, y algunos documentos que habían trabajado en otros sectores, no, pero los demás, los más importantes, lo armaba él. ¿Tú le has pagado para que te arme también tu legado? Sí, doscientos le he dado, para que al mes, pues, papeles. Esta denuncia también ha sido negada por Cabasa Chumbe. No, de esa manera, no. Porque hay también algunos whatsapps que tenemos a la mano nosotros, en la que hay una conversación de usted con varias personas, que demostraría que lo que nosotros estamos diciendo y las denuncias que se han hecho serían ciertas. No, bueno, como digo, mi conciencia está limpia, ¿no, maestro? Y una cosa más, y tan grave como la primera, es que para armar los currículums VT, se habrían falsificado certificados de capacitación, tal como se corrobora en el siguiente audio. De este currículum, así hablando, la calzón quitada, ¿qué es lo que dice? Son falsos. Sí. Son los estudiantes. Y de todos parece que se han hecho así. Todos tienen papeles falsos. Hasta los que están trabajando, tienen papeles falsos. Para aprobar el curso de capacitación en computación informática, nivel básico, ofimática, y cuándo se van a hacer más. Sí manejo computadora, sí lo manejo, pero más no sé. Es decir, ¿no se han enseñado? ¿Es decir, Bamba también? También es Bamba. ¿Y es capacitación pedagógica? No. ¿Esto es Bamba? Sí. ¿Para que el desarrollo de capacidades pedagógicas en el nivel de educación secundaria tampoco lo ha hecho? ¿Qué es eso? Es decir, dirección regional de educación informática. Efectivamente, tal como se evidencia en los certificados, todos los currículos BITE de estas personas que habrían pagado en busca del trabajo seguro, coinciden. Por ejemplo, un certificado otorgado por el Centro de Informática, Jarmarten, Redes y Sistemas, en donde presuntamente se capacitaron en computación e informática, nivel básico, ofimática 1, Isaías Coronel Flores y la otra denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, son iguales. Solo se habría cambiado los nombres. El certificado presuntamente otorgado por la Red de Salud de Moyo Bamba en el curso-taller de formación de brigadas comunales son iguales, la de Isaías Coronel y la otra denunciante. Una constancia otorgada por la UGEL Moyo Bamba de capacitación pedagógica en desarrollo de capacidades pedagógicas en el nivel de educación secundaria no solo son iguales, sino que por el número de registro es el mismo, 197-S, para Isaías Coronel y para la otra denunciante, y así sucesivamente, con otros certificados de la Universidad Nacional de Trujillo de la Asociación de Graduados. Increíble. Otra cosa a tomar en cuenta, según los denunciantes, hay varias personas que están trabajando y que ingresaron de manera irregular y que presentaron certificados falsos, dentro de ellas, la hija de Edwin Cabasa. Su hija también está trabajando igual con los mismos papeles falsos. Su hija, en el porvenir. ¿De él, su misma hija? Sí. Sí, solamente estudiaba también secundaria, nada más. Y sobre esta denuncia, que responde en su defensa, Edwin Cabasa, escuchemos. Sinceramente, a mí me sorprende, ¿no?, por este, por esta, no sé, es verdad, pero parto por una persona que, no sé, supuestamente me echa la culpa por muchas cosas, a mí de repente, por ahí me quiere agarrar, pero mi conciencia está limpia, si es que, damos la mano a cualquier persona, damos sin ningún interés. Sí. sí, eso sí. Claro, usted tiene una hija trabajando, eso sí, ha ingresado en este mes, me imagino que usted ha pedido algún favor político, porque dice que ha sido coordinador de acción regional, y por ahí de pronto, su hija ya ha encontrado trabajo, y varias personas más. No, no, tampoco, está en tres de un concurso, como es administrativa, está en un concurso. para los denunciantes, Edwin Cabasachumbe no actuaría solo, sino tendría sus nexos en la UGEL Moyo Bamba, específicamente con el jefe de operaciones, en este caso se sindica, a Luis Miguel Alvarado Sepúlveda, lo que se deduce de esta conversación vía WhatsApp, entre un supuesto Edwin y otra aparente víctima. Supuesta víctima, Don Edwin, buen día, me estás llamando. Edwin, sí, hija. Víctima, recién me despierto de dormir. Supuesto Edwin, has salido dos plazas para que vayas, si es posible hoy día o mañana. Presunta víctima, ¿dónde ha salido la plaza? ¿Qué sitio? Supuesto Edwin, hija, la verdad no sé, pero usted es soltera, puede decir no más, de la pati por su bebé, tiene que ser cerca. Presunta víctima, Ania, está bien, ¿y qué tengo que hacer? Presunto Edwin, depende de usted, si gustas, vas hoy día. Presunta víctima, ¿a dónde tengo que ir? ¿A la UGEL? Presunto Edwin, yo tengo una copia de tu expediente, sí. Presunta víctima, ¿sola o contigo? ¿Con quién voy a ir a hablar allá en la UGEL? Presunto Edwin, sola hijita, yo estoy trabajando, yo lo di tu expediente a operaciones. Presunta víctima, pucha, ¿pero a quién me voy a ir directamente? ¿con quién voy a ir a conversar? Presunto Edwin, con operaciones hija. Presunta víctima, ya. Edwin, o si no hija, yo voy a irme el viernes, depende de ti. Presunta víctima, ya. Voy a ver si me voy hoy día, o nos vamos el viernes. En esa parte no tan confundida. Yo sé, como digo, siempre me he ido a la UGEL a ver Perú, más he llegado por mis boletos, por otras cosas no. Existiría este nexo entre Edwin Cabasa Chumbe y el jefe de operaciones de la UGEL Moyobamba. Para comenzar, ambos dicen conocerse, pero que no tienen ninguna relación amical, salvo de trabajo. Aunque vale decir que Edwin Cabasa fue coordinador distrital de acción regional en Alonso de Alvarado Roque y Luis Miguel Alvarado, candidato a la alcaldía del distrito de Llantaló. Yo sí le conozco, pero poco, así por gestiones siempre he llegado como dos veces, más oportunidades no, por pedir a un docente que nos apruebe, nos prioricen aquí en lo que es cómputo, que recién también nos ha mandado, el profesor nos ha apoyado también, el director de UGEL, sin ser apoyado. Después, otras cosas, no, no, no. Como jefe de operaciones, creo que conozco a medio mundo del sector de educación, tanto del personal administrativo y efectivamente, con relación al señor, he tenido la oportunidad de que participe en el proceso de nombramiento como jefe de operaciones en la ceremonia por el sindicato de trabajadores administrativos del sector de educación CITASE. Y sí hemos tenido la oportunidad allí de estar con todo el sector administrativo y también conocemos al señor, porque como cualquier otro administrativo, muchas veces he visitado la institución. ¿Son amigos, sí, de confianza? Amigos de confianza no lo podría manifestar. Dentro de mis actividades como jefe de operaciones, me limito necesariamente a hacer mis labores administrativas y propiamente de gestión. Las amistades en el trabajo creo que no tienen lugar, para garantizar que las cosas vayan por su debido proceso. El jefe de operaciones de la UGEL de Moyo Bamba ha lamentado que Edwin Cabasa esté metido en este tipo de acusaciones, indicando que es responsabilidad de cada persona sus actos. Lamento mucho, si es que el señor que ustedes mencionan ha incurrido en este caso, pero para manifestarles que es responsabilidad de cada persona las acciones propiamente, con su conocimiento que toman, y que nosotros como operaciones y personalmente como Miguel Alvarado les digo, no me responsabilizaría de las versiones, de los petitorios o del negociado que puedan hacer, porque aquí nosotros hemos comenzado una lucha frontal contra la corrupción. Y agradezco, así como han venido anteriormente a denunciar estos actos, que las personas que se han acercado a su despacho también lo puedan hacer con los medios de pruebas suficientes y por lo consiguiente estaremos procediendo tal conforme le hicimos en los muchos casos anteriores, derivar a nuestro jefe inmediato y por lo tanto derivar también a la fiscalía, que es nuestra función en realidad. ¿Significa entonces que se estaría utilizando su nombre? No te podría decir, mi estimado, porque como en las denuncias anteriores aquí se toman nombres de muchos funcionarios, pero ya es la autoridad competente quien a partir del proceso de investigación se encarga de terminar la responsabilidad. Luis Miguel Alvarado Sepúlveda, jefe de operaciones de la UGEL Moyobamba, ha manifestado que luego del reportaje emitirá un informe y la persona que utiliza su nombre será responsable de sus propios actos que podría cometer. Yo soy funcionario público, esto tendré que remitir un informe a partir de la entrevista que ustedes están efectuando con mi persona y del mismo modo también de manera formal voy a solicitarles a ustedes la documentación que puedan tener si es que estiman conveniente facilitarnos y si es que el señor utiliza nuestro nombre de nuestra institución, de nuestra gestión, él será responsable por los hechos que pueda cometer, porque como le digo, no tenemos compromiso con nadie. Al cierre de este reportaje, el profesor Richard Vargas, a quien Edwin Cawaza responsabiliza estar tras la denuncia en su contra, ha denunciado haber recibido amenazas de muerte, por lo que ha informado de este hecho ante la dirección del plantel, además ante la UGEL Moyobamba y ha pedido garantías personales. De este enfoque, estaremos atentos al desenlace de este hecho de presunta corrupción que sin lugar a dudas merece ser investigado.